El 20 de julio en el Hotel Sheraton de Guayaquil, desde las 12 de la tarde hasta las 6 y 30, se realizará el primer congreso inmobiliario dirigido para empresas y personas vinculadas con el sector. Quiero darle la bienvenida a Joana Suárez, jefe comercial de plusvalía.com en Guayaquil, portal organizador de este evento. Gracias por acompañarnos aquí en la boda. Bienvenida. Bueno, Inteneta, gracias a ustedes y gustosa de complacerles. Bueno, ¿cómo nace la idea de hacer este congreso inmobiliario? Plusvalía.com es el portal líder a nivel nacional en bienes raíces. Vamos a realizar, como ya lo mencionó, en el Hotel Sheraton el 20 de julio y hemos decidido hacer una alianza estratégica con BR Magazine, que es de igual manera la revista líder en cuanto al sector, tanto en el área inmobiliaria como diseño, construcción y decoración. ¿Y cuál es el objetivo principal de este congreso? Primero, es un agradecimiento a nuestros clientes, a la fidelidad que mantienen con nosotros ya por muchos años y también para que pueda ser un punto de encuentro, en donde puedan intercambiar contactos, es decir, que vamos a tener específicamente un área de networking, va a ser un intermedio justamente dentro de los expositores que hablaré posteriormente y puedan ya hacer relaciones a largo plazo. Ahora, son varias empresas las que se harán cita. ¿Cuántas participan? Aproximadamente 150 empresas, segmentadas entre constructoras, inmobiliarias, corredores, empresas de decoración, empresas de arquitectura y también de diseño. Bueno, y como lo mencionaba, además habrá cuatro conferencias con expertos del sector. ¿Nos puede contar los temas que van a abordar? ¿Quiénes son los conferencistas? Sí, la idea es empezar con Enrique Pita, que es el actual presidente de la Cámara de Construcción, que nos va a contar un poco cómo va a estar para el próximo año y también para finalizar el sector de la construcción. Luego vamos a tener a Richard Parker, que es un máster en Economía, quien nos va a hablar también de cómo se está moviendo el mercado actualmente. Él también es reconocido por una empresa inmobiliaria a nivel internacional y nos va a, sobre todo, a llevar por el camino de cómo manejar el negocio de bienes raíces o cualquier otro negocio en tiempo de crisis. Luego tendremos un pequeño coffee break para que puedan descansar y finalmente vamos a terminar con los otros dos expositores, que es Alfredo Pérez, encargado ya de formar vendedores por más de 18 años, que sirve creo que para todas las empresas, y a Javier Ponce, que es este gerente general de Ponce 3, con 38 años de experiencia en el negocio de la construcción. Bueno, y cabe destacar que Plusvalía maneja también, a mí me gusta el evidente, marketing digital inmobiliario. Y analizando un poco los datos que ustedes tienen, porque se los proporciona el portal, en este primer semestre del año, ¿cómo les ha ido? A nosotros, al ser un medio de publicidad, podemos decir que hemos tenido unos buenos indicadores de crecimiento con respecto al año anterior. Estuvimos en el mes de elecciones, digamos, con mucha más información, mucha más publicidad para poder decirles a las constructoras, a los agentes inmobiliarios que nosotros estamos ahí para apoyarles. Y para fin de año pretendemos crecer por lo menos un 15% más. ¿Cuánto para este segundo semestre del año? Un 15% mínimo, porque ya se está moviendo el tema inmobiliario, justamente las empresas ya están nuevamente promocionando la publicidad de sus proyectos, de sus inmuebles, a través de todos los medios, y nosotros somos aliados estratégicos. Y según sus índices, ¿qué es lo que buscan los ecuatorianos? Terrenos, casas, departamentos para alquilar, para comprar, oficinas. Sí, nosotros como Presudalía.com, como estamos enfocados a todos en ayudarles a buscar este anhelo que es una vivienda, un alquiler, una oficina, lo primero que hacen es buscar una propiedad para adquirirla, que sea una casa propia o un departamento. Luego tenemos el tema de los alquileres, que es algo que se mueve muchísimo. Y finalmente el tema de las oficinas, bodegas comerciales también, que es una rama que está en crecimiento. Entonces, en ese orden, digamos, que es la búsqueda de los usuarios de las propiedades. Muchas gracias por responder a todas nuestras interrogantes. Gracias por estar aquí. A ustedes. A mí, a los televidentes, yo los invito nuevamente a ingresar en nuestra página web, pueden ver todas las entrevistas, revisar las notas que tenemos aquí en el programa, ustedes ya lo saben, ahí la tenemos, es www.telerama.es. Está totalmente renovada, por supuesto, para ustedes. Así que nuevamente los invito a visitarla.